Con fuerte presencia en el sector rural de la comuna se ha desarrollado hasta ahora el programa de esterilización de mascotas, perros y gatos que lleva adelante la Municipalidad de Cauquenes, ello gracias al apoyo de la Subdere. El municipio cauquenino logró un total de 25 millones de pesos, lo que permite financiar mil esterilizaciones, tal como lo destacó la alcaldesa Neyri Rodríguez, quien ha estado presente en cada uno de los sectores que hasta el día de hoy se han visto beneficiados. Estuvimos mucho tiempo luchando por obtener estas esterilizaciones y obtuvimos una cifra récord de mil esterilizaciones, nunca antes se había realizado esta cantidad y vamos a extenderla a todo Cauquenes. Invitamos a todos los habitantes de Cauquenes a confiar en esta esterilización y acercarse en el momento en que sepan de alguna junta de vecinos cercana, no necesariamente tiene que ser la suya, para que se puedan inscribir ese mismo día en la mañana, toman su número y durante el día sus mascotas van a ser esterilizadas. La importancia de este tipo de acciones queda en evidencia en las reacciones de las dirigentes vecinales, quienes además han sido las encargadas de inscribir a vecinas y vecinos interesados por este beneficio. Somos una localidad donde regularmente vienen a abandonar animales, entonces teníamos una sobre población de animales que han sido adoptados por nuestros vecinos, pero que también han tenido que hacerse cargo de la mantención y resguardo de estas mascotas. Por eso agradecer este proceso de esterilización, que fue bastante masivo. Es súper bueno porque, una, que estoy sin trabajo y los medios no tenía cómo operarla, porque igual quiero ser responsable como mi mascota, porque igual hay muchos perritos que andan en la calle, que los abandonan y yo no quería ser una mascota. O sea, por eso, muchas gracias acá a la Junta de Vecinos de los Libertadores y acá a la alcaldesa por esta gran ayuda. Somos felices nosotros porque hacía mucho tiempo que no se hacía esto y la gente realmente no tiene los recursos económicos como para hacer esto, entonces nosotros felices, cuando a mí me llamaron y me dijeron, yo feliz, nos saltaban un pie, como se dice, porque a la gente le sirve mucho, es una gran ayuda, un gran aporte para los vecinos del sector. Y tenemos de varios sectores aquí, no solamente de la Fernández, tenemos de otros sectores del campo que han venido para acá y le dije, vengan, sí, la ayuda es para todos. Y lo bueno es que se tiene que replicar y se tiene que compartir con los demás vecinos, así que nosotros felices que haya llegado, como siempre la alcaldesa no nos ha dejado nunca solo, siempre estamos pidiéndole cosas y ella nos está ayudando, así que más que agradecido de la alcaldesa por estar siempre con la población Fernández. Los operativos médico veterinario de esterilización continuarán este miércoles 17 en Población Pinochet, el jueves 18 en Villa Los Acacios y el 31 de mayo en Plaza Prat, mientras que el calendario para el mes de junio se conocerá en los próximos días, aunque ya se adelantó que tendrá un especial énfasis en los sectores rurales.